Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Mira estas 15 ideas de organizadores hechos a crochet. Organizador colgante para tus implementos de crochet. Este precioso organizador te será muy útil. Y lo mejor es que podrás hacerlo de forma sencilla. Organizador colgante para el baño con botones. Este organizador podrá serte sumamente útil en el baño para almacenar accesorios y productos del baño. Además es muy lindo. Organizador colgante para maquillaje. Este pequeño organizador no te ocupará mucho espacio donde lo coloques y además queda muy bien para organizar tu maquillaje. Organizador tipo libro para tus agujas de crochet. Puedes hacer un organizador precioso y muy colorido para almacenar todas tus agujas de crochet de forma ordenada. Caja organizadora hecha a crochet. Estas cajas organizadoras son muy sencillas de hacer y puedes hacer varias para utilizarlas por todo tu hogar. Organizador colgante pequeño de compartimientos. Si buscas una idea de organizador pequeño, esta puede ser perfecta para ti. Se ve muy bien y te será muy útil. Preciosas cestas organizadoras. También a crochet puedes hacer unas cestas preciosas para organizar todo lo que quieras en tu hogar. Lo mejor es que puedes hacerla completamente a tu gusto y del tamaño que necesites. Organizador de muñeca para tus implementos de crochet. Con esta idea tan espectacular tendrás como resultado un organizador útil y a la vez muy decorativo. Organizador colgante para tus accesorios. Con un organizador como este tendrás una forma preciosa y original para organizar todos tus accesorios. Organizadores pequeños en forma de cesta. Con estos organizadores que podrás hacer tú misma muy fácilmente podrás ordenar todo lo que quieras. Organizador pequeño para accesorios del baño. Esta idea tan linda es perfecta si buscas una idea decorativa y que no ocupe mucho espacio para tu baño. Organizador colgante con varios compartimientos. Con esta idea tan linda y colorida tendrás como resultado un organizador que te será sumamente útil donde quieras colocarlo. Organizador de varios saquitos para colocar en tu armario. Con esta idea tan linda podrás hacer un organizador para colocar dentro de tu armario y darle mucha utilidad. Organizador colgante colorido para tus implementos de crochet. Esta preciosa idea te servirá muchísimo para inspirarte a hacer tu propio organizador para tus implementos de crochet. Organizador colgante con cuadros de colores. Este tipo de organizadores también queda muy lindo y es perfecto para darle el uso que quieras. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea. Aprende y crea. Aprende y crea. Aprende y crea. Aprende y crea.